Bien, mociones. Juan Carlos, yo me tengo que ausentar. Muy bien, que cueste en acta. Vale, mociones. Mociones tenemos una de izquierda a izquierda, lo digo por el orden en el que las he recibido, al menos desde la alcaldía. Una de izquierda a izquierda, otra de Bildu y una, dos, tres, cuatro de Navay. Pero son cuatro. Tres de Navay, bien. Es que me he asustado porque pensaba que me faltaba una. Sí, y una última suscrita por Navay, Bildu y Izquierda Azquerra. Las debatiremos por el orden en que las tengo yo aquí. Y sí que adelantaremos con carácter previo que nuestro grupo en lo sucesivo va a votar, siempre que entendamos que no existe urgencia o no tiene relación con la actividad directa municipal, en contra de las urgencias. De las mociones que se presenten. Como criterio general. Bien, la primera moción de Izquierda Azquerra sobre... Moción para una elección democrática de los alcaldes y de las alcaldesas. ¿Votos a favor de la urgencia? Cin, cuatro. Cuatro y ocho, doce. ¿Votos en contra? Cuatro. Bien, ahora puedes pasar a defender la moción. Bueno, estas últimas palabras del alcalde, toda una declaración de intenciones. Además, con la moción que viene a continuación, vamos, casa perfectamente. Si quiere, antes de empezar, se lo aclaro. Como me temo que hemos entrado en una dinámica en que posiblemente nos va a tocar recurrir a los tribunales alguna moción, lo primero que recurriremos, en cualquier caso, será la urgencia de la misma. O sea, es pura estrategia jurídica. Es pura estrategia jurídica. Sí, y política, claro. Y política, claro. Política no, porque con nuestro voto no hemos conseguido que no se debata la moción. Vale, pues bueno. Explico un poquito la moción y lo que se pretende con ella. Parece ser que cada vez que se acercan unas elecciones generales, los dos partidos mayoritarios en el Estado se ponen de acuerdo para hacer una reforma. Así sucedió en marzo del 2011 con Zapatero y por eso el PP actualmente tiene mayoría absoluta. Y así parecía, esperemos que se queden pasadas también las intenciones del PP de modificar la actual ley de elección de alcaldes y alcaldesas en las municipales, siendo así elegida la lista más votada, hurtando la negociación de las listas que no siendo más votadas muchas veces son mayoría y que sepa yo los grupos que, por ejemplo, estamos representados en este ayuntamiento, representamos a ciudadanos y a ciudadanas, ¿no?, de burlada. Por lo tanto, no creo que la lista más votada en ningún sentido y nunca represente el sentir mayoritario de la ciudadanía. Por otro lado, es una ley tan interesante que, además de otorgar a la lista más votada el poder de gobernar, también le otorga una prima, una prima de representación. Por otro lado, también otorga esta ley, esta futurible ley, que dentro de los libres de designación que existan en un ayuntamiento, sin ser miembros de la lista electoral con la que se concurren las elecciones, pues más tarde puedan ser elegidos concejales por el pleno, con lo cual estaríamos hurtando a la ciudadanía el voto directo. Y, por otro lado, pues está claro que vulnera todos los principios democráticos. Además, en burlada tenemos un claro ejemplo de qué pasa cuando vota la lista más votada. En este caso no ha sido por decreto ley, sino que ha sido por, gracias a algunos compañeros, como por ejemplo el PSN, que al principio de la legislatura fueron timoratos a la hora de plantar cara y de dar una alternativa a UPN. Entonces, por todos estos motivos, yo creo que, desde burlada, sería interesante que la mayoría del pleno manifestara su rechazo a esta ley totalmente antidemocrática, totalmente injusta, temerosa de lo que puedan decir las urnas en el futuro. Entonces, desde nuestro grupo, pues esperemos que nos podamos sumar a los miles de ayuntamientos que están sacando adelante esta moción. Tere. Tengo la sensación de que esta moción, aunque se aprobase en el pleno de burlada, no iba a servir para nada. Pienso que hay juristas aquí que van a explicarse mejor que yo y no voy a entrar, pero vamos, algunas de estas cosas están vigentes. Entonces, yo mi voto va a ser en contra. Sí, José Enrique. Sí, para adelantar ya el voto en contra, al fondo de la moción, igual que se ha votado en contra de la urgencia, porque yo no entiendo que hoy se esté discutiendo aquí sobre nada, ¿no? Digame usted, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Qué trámite tiene en estos momentos esa ley? Ya estamos adelantando aquí mociones, que yo creo que en todo caso, cuando se fuese a discutir, que parece ser que no va a ser así, pues evidentemente podría tener cierto sentido. No obstante, yo sí que quiero hacer algunas matizaciones al respecto, porque hace tiempo que tengo ganas y yo creo que el pleno del ayuntamiento he burlado que con esta moción me da la posibilidad, ¿no? Olvidándome ya de quién viene, ¿eh? Olvidándome ya de quién viene, de mi partido. Por cierto, que ese sí que representa a la mayoría de los españoles, porque tiene más diputados que el resto de grupos juntos, ¿eh? Con lo cual, quiero decir, ahí sí que hay legitimidad para hacer esto y alguna cosa más, pese a que desgraciadamente no se estén haciendo, ¿no? Bueno, se ha hablado de antidemocracia, de que esta ley no respeta el voto de los ciudadanos, tal. Yo soy un auténtico convencido, un auténtico convencido, pero no por esta ley. Es decir, yo lo he manifestado varias veces ya en este pleno. Es decir, el que gana gobierna y el resto a la oposición. Bueno, convencido. Y yo he visto en este ayuntamiento, pues como en dos ocasiones, o en dos legislaturas al menos, a la lista más votada, se le ha impedido acceder a la alcaldía. Pero también he visto que en dos ocasiones la lista más votada ha accedido a la alcaldía. Si dejamos la ley como está, que parece ser que ahora es muy respetuosa, pues podemos encontrarnos con situaciones como la que yo viví hace un montón de años, en la que, bueno, pues al final con cinco concejales sobre 17 se pudieron hacer cosas y se hicieron cosas. Pero podemos vivir lo que estamos viviendo este año. Tres concejales, cuatro acceden a la lista más votada y aquí no se puede gobernar. Y claro, con su planteamiento, la culpa es suya, no le echa la culpa al PSOE, la culpa es suya. Y del resto de grupos políticos que no se pusieron de acuerdo. O mía, porque yo tampoco me he puesto de acuerdo para impedir que la lista más votada... ¿Qué soluciona eso? ¿Qué soluciona el dejar las cosas como están? Y en cambio, es decir, si la lista más votada en este caso se le adjudicara directamente a nueve concejales, probablemente en este ayuntamiento se pudiese gobernar y se gobernaría. Y esto es muy sencillo. Eso no quita ningún derecho. Todos los grupos políticos de este ayuntamiento o de cualquier otro ayuntamiento concurrimos a las elecciones. Si es tan sencillo como ganar las elecciones, ¿a usted qué más le da? Preséntese usted la próxima legislatura, si esta ley está en vigor, y gane las elecciones. Para usted, nueve concejales. Tiene la mayoría absoluta y gobierne. Gobierne sin que nadie le pueda poner pegas a la hora de gobernar. Es decir, yo no entiendo, cuando se hablaba de que se pretendía cambiar las reglas del juego a pocos meses de las elecciones, que eso se planteara en este caso, ¿no? Porque, hombre, cambiar las reglas del juego tendría gravedad si se cambiara para una sola de las partes que va a jugar. Pero cuando se cambian para todos, es muy sencillo. Oye, usted, gane usted las elecciones, que las gane el PP en el ayuntamiento de Burlada. O sea, que las gane UPN, o que las gane Navay, o Bildu, o Izquierda Esquerra. Y ya está. Y en función de lo que dice la ley, se aprueba y punto, y punto. Y, por lo tanto, yo creo que cuando las leyes cambian, pero cambian para todos, y no benefician a unos, sino que benefician a todos, en el caso de que se cumplan las circunstancias, o los requisitos que se establecen en la ley, yo creo que son buenas. Pero, bueno, de todas maneras, le digo, no se está tramitando, y para su tranquilidad. Parece ser que no se tramitará, porque ahora, como parece ser que en mi partido, si a alguno le gusta a la izquierda, pues se deja en un cajón, pues probablemente no se tramite, y no necesita usted ni presentar la moción. Por lo tanto, nada, total tranquilidad, ya veremos a ver, pero yo le digo, y si se aprueba, también tranquilidad, con ganar las elecciones, usted se lleva a todos los beneficios. Ni más, ni menos. Por lo tanto, ya adelanto que voy a votar en contra, y casi al Partido Socialista desea decirle que sea un poquito más responsable, porque ustedes han provocado la situación, ¿no? En fin, esto último es broma. Gracias. Chema. Sí, bueno, nosotros vamos a apoyarla de una manera, yo creo que efectivamente, ahora mismo más testimonial que real, porque es cierto que parece que se retira la reforma. A mí me parece que es un tema muy apasionante, y además en varias ocasiones ha salido cómo tiene que ser la elección de la alcaldía, tal. Por eso yo discrepo, y ayer comentándolo en el grupo, discrepábamos, eso de que nos oponemos a cualquier modificación, pues hombre, no, yo creo que la primera modificación que habría que hacer es suprimir que la lista más votada sea la que efectivamente obtiene la alcaldía, si no hay una mayoría absoluta, que es lo que la ley actual dice. A mí me parece una barbaridad. Yo siempre he discrepado con José Enrique en que la lista más votada no es la que tiene que gobernar, es decir, la lista más votada no está previsto que sea la que gobierne, está previsto que el alcalde sea, o el que obtiene en estos momentos mayoría absoluta, o si no, pues como mal menor, como remedio, pues la lista más votada. Pero no es que el pueblo al que obtiene 1.800 votos, de 10.000 que pueden ejercerse o 9.000 en burlada, ese es el que tiene que gobernar. No, a mí me parece que la primera modificación es la mayoría simple, es decir, el alcalde que consigue más votos, pues tiene que ser alcalde. Luego ya se preocupará él de que esa mayoría sirva para darle estabilidad, porque si no, no tiene sentido. Claro, con una legislación que te obliga a tener nueve votos, o si no, da lo mismo lo que votemos, pues da lo mismo que un candidato pueda obtener ocho votos, porque en este pleno no sirve de nada más que para, bueno, pues su satisfacción personal de haber tenido ocho votos, la afirmación posterior de decir, oiga, había ocho votos que se habían coaligado, pero para nada más, porque o se tienen nueve votos, o tiene que dirigir el ayuntamiento el alcalde de la lista más votada, que puede llevarnos a lo que nos ha llevado en esta legislatura. Porque es cierto que el compañero recuerda haber gobernado con cinco, pero claro, negociando, hablando con unos, hablando con otros radicalmente opuestos, pero buscando entendimientos. En este pleno no se ha buscado entendimientos. Yo sé que se me negará esto, y se nos achacará a la coordinadora del no, y seremos los demás los que no hemos dejado hacer las cosas, ¿verdad? Pero no se ha buscado, no se ha buscado. Esa reforma, claro que hace falta. A lo mejor habría que apuntar hacia otras cosas, a lo mejor habría que apuntar a que un pleno que no somos capaces de aprobar un presupuesto, nos tenemos que ir desde el número uno al diecisiete a nuestras casas, y quedarnos inhabilitados para ser otra vez concejales. A lo mejor que habría, o sea, yo como en esto me siento totalmente verso libre, puedo decir lo que quiera, a lo mejor habría que hacer esas cosas tan radicales, porque alguno, todo el mundo está porque no quiere estar, pero nadie se va. Entonces a lo mejor habría que forzarnos. A lo mejor habría que exigir que las juntas de gobierno no sean unas juntas de gobierno. Se ha pretendido trasladar a los ayuntamientos el esquema del legislativo y el ejecutivo. Es decir, un ejecutivo que tiene un gobierno, que gobierna, y el legislativo le controla, el pleno le controla al alcalde. Eso no funciona en un ayuntamiento, porque en un ayuntamiento se ventilan otros temas que muchas veces trascienden a los grupos políticos y son más de, muchas veces, de tener un poco de cabeza y de sensatez. Igual deberían ser las juntas de gobierno obligatoriamente representar las mismas mayorías que existen en los plenos. No sé, tendrían muchas soluciones. Pero, en cualquier caso, lo que yo sí tengo muy, muy claro es que el sistema, salvo ese detalle de que la mayoría simple no sea suficiente para nombrar el alcalde, es un sistema correcto. Es decir, por mucho que haya una lista muy votada que tiene cuatro concejales, si hay otros trece en frente que deciden ponerse de acuerdo y ceder cada uno de su programa y de sus planteamientos lo necesario para llegar a unos acuerdos, esos son los que tienen que gobernar. Así de claro. El problema es cuando, como tenemos la solución de que el alcalde ya esté elegido, si es que yo creo que ser alcalde como lista más votada no es un beneficio ni una medalla. Si es una carga, y iba a decir una expresión malsonante, es decir, es una faena. Porque, claro, si al alcalde no le facilitamos las cosas, pues lo condenamos a no poder hacer nada. Y si, como es el caso, y lo siento Juan Carlos, el alcalde no hace ningún esfuerzo por intentar que se le faciliten, pues tenemos cuatro años como los estamos teniendo en esta legislatura, totalmente perdidos y parados. Ya sé que todos vamos a sacar, sí, sí, hemos hecho esto, lo otro, falso. O sea, además, hay cosas que dan lo mismo lo que digamos, el sentir de la gente, el sentir de la casa, de los trabajadores, de todo el mundo. Es ese esto, si no se hace nada. Y es por eso, es por un defecto. Por eso digo que, bueno, vamos a apoyar en la medida de que, hombre, lo que proponía el Gobierno del Partido Popular era una burrada y una aberración en términos democráticos, porque eso de que a la lista más votada le damos la mayoría del Pleno, hombre, como solución pragmática, fabulosa. Pero, vamos, como filtro democrático muy, muy poquico, porque para eso igual hay que ir a otros tipos de sistemas, de dobles vueltas o de circunstricciones más pequeñitas, no sé, otros inventos. Pero eso de que con 1.800 o... Pues, hombre, me parece una burrada. No nos quites votos. Sí, adelantar que nosotros en lo que es la propuesta de acuerdo estamos de acuerdo a la redundancia. Y, eso sí, vemos que esto ha sido un globo sonda. Esta semana hemos visto cómo se ha retirado una interproyecto de ley. Eso sí, ha sido una retirada de un proyecto de ley aberrante que nos retraía a no sé cuándo. Y esto, pues, viendo... Parece ser, en el contexto del Estado, esto es un guiño, casi como la última broma que ha hecho José Enrique, del PP al PSOE, para hacer un pacto de Estado, para parar la tercera fuerza que parece que es... Pues, pues, esto es un guiño... Esta retirada es un guiño para contentar al posible socio, bajo mi humilde punto de vista. Y, sin más, vamos a apoyar la propuesta de acuerdo. Y defendemos la... Nosotros defendemos la... Que el alcalde de los pueblos sea el alcalde, no que Mayas Votos ha sacado, sino la suma que sube más concejales. Y también está yo, personalmente estoy en contra de que lo que ha dicho Chema, no se pueda hacer una suma de concejales para no... La suma mayoritaria de concejales sería la que debería gobernar un pueblo. Nosotros vamos a votar a favor. No somos como la concejala izquierda-esquerra, que muchas veces, pues, al margen de valoraciones políticas, se guía por valoraciones personales y cuando no le dicen algo que le gusta, pues, es capaz de votar en contra de lo que piensa. Nosotros, en este caso, como entendemos que es algo fundamental y básico, lo vamos a apoyar, porque no estamos de acuerdo con el anteproyecto o ese pensamiento que tenía el Partido Popular de cambiar la ley electoral con el partido empezado. Nosotros creemos que sí que hay que cambiar la ley electoral, sí que hay que hacer modificaciones para hacer los ayuntamientos en concreto viables políticamente, porque estamos viendo en este concreto, en esta legislatura, que esto es inviable, pero hay que hacerlo en otros tiempos, en otros momentos, y sobre todo con consensos, porque lo que no se puede, y antes lo hablábamos con el portavoz del Partido Popular, es que cambiar una ley para que, y so facto, y en el momento en que ya no gobierne, el partido que la ha creado, pues, leyes tan importantes como puede ser esta, pues, la cambien de raíz. Entonces, entendemos que hay que cambiarla, no es el momento, y siempre con consensos. Sistemas electorales tenemos varios, ninguno perfecto. Tenemos el sistema proporcional, el sistema presidencialista, el sistema que se utiliza en Gran Bretaña, el de los distritos, el que utilizamos aquí, por el que se aplica la ley DONT, ninguno de ellos es perfecto, ni los que hay fuera, ni el que tenemos aquí. ¿Tener miedo a que se, o estar en contra, a que se perfeccione el sistema electoral? No entiendo por qué. De todas formas, a mí me da la impresión de que Izquierda Unida, en este caso representada por su concejal aquí en Burlada, está actuando, pues, como el cuento del pastor y el lobo. Cuidado que viene el lobo, si no sabemos en lo que estamos hablando y en lo que estamos votando. No lo sabemos, no se ha puesto un texto, no se ha enviado al Congreso de los Diputados un texto, no se ha aprobado. Más bien, lo que he escuchado por ahí, se ha lanzado un globo sonda a ver qué pasa. Pero, esta vez se ha adelantado usted muchísimo. Cuando llegue el lobo, igual se le comen las ovejas, señora. De todas formas, a mí, personalmente, sistemas electorales como hay en Francia de doble vuelta, la verdad que me gustan. Me gustan más que el que tenemos nosotros. ¿Por qué? Yo considero, personalmente, que es más democrático que los ciudadanos elijan directamente al alcalde y no supeditar la elección del alcalde a la tiranía de los partidos, que es lo que pasa actualmente. Vamos a votar en contra. Bien, nosotros veo que hay más de un verso y más de dos versos libres aquí en el pleno, yo también, con esta cuestión, porque aquí todos teorizamos y hacemos teoría política, pero me sorprende el contenido de la moción, por lo que ha dicho mi compañero, que no sabemos muy bien. por un momento me ha dado la sensación de que la la portavoz de Izquierda Azquerra tenía el proyecto por ahí en alguna carpeta. Yo ni conozco el alcance ni he visto ni siquiera ideas concretas plasmadas en un texto y la moción es pretenciosa, moción para una elección democrática de los alcaldes y de las alcaldesas el título es pretencioso, me reconocerá. No, no, para quien lo haya hecho, para quien lo haya hecho, porque es que además tengo que deducir del contenido de la moción y no quiero que se me enfade, pero es que me parece que es usted más conservadora que yo, porque quiere que se queden las cosas como están. Ahora, de repente se defiende a ultranza el sistema actual que a la vista está que no funciona. A la vista está que no funciona. Nos podemos echar aquí las culpas, la incompetencia, la ineficacia del alcalde, el bloqueo de la oposición, pero la realidad es que no funciona. Yo soy un enamorado también de las dobles vueltas y de la elección directa. Creo que ganaríamos mucho en este país con esas dos cuestiones. Y poco más tengo que decir. Ya ha fijado mi compañero la postura del voto. Es muy curioso estas últimas palabras, Juan Carlos, porque yo te he oído declaraciones en radio en contra de esta ley. Me parece muy bien que seas un verso suelto y me parece muy bien que no votes nada de lo que presentemos nosotros. Hasta ahí lo puedo entender de sobra. En contra de esta ley. Sí, sí. Yo. Yo te agradecería que me lo... No sé, porque es que no recuerdo haber hablado con ningún medio sobre esta cuestión, pero bueno, no sé. Sí. No, yo un segundo digo que al portavoz del Partido Socialista lo del consenso, es decir, el Partido Socialista no ha consensuado, teniendo mayoría absoluta, no ha consensuado en su vida nada. Nada. Entonces, quiero decir, yo ya sé que según cómo están las circunstancias y dónde está uno y dónde está otro, y dice, hombre, claro, no, cuando uno no tiene mayoría absoluta, consenso. Bueno, pues a ver si es verdad, si la tienen en algún momento, digo, a nivel nacional, en otros sitios las han tenido, tal, tal, no han consensuado nada. De otras cosas, porque yo entiendo que tampoco hay que consensuar, porque si los ciudadanos te han dado la confianza hasta el punto de que te dan la mayoría absoluta, es para que tú gobiernes. Una cosa es hablar, que podemos hablar todos, y otra cosa es consensuar. Claro, si el consenso pasa, porque si una de las partes no quiere, no se hace nada, pues así nos puede ir, así nos puede ir. Por lo tanto, yo si lo del consenso lo está diciendo de verdad, y cuando usted tenga la oportunidad de verdad consensua, pues estupendo, pero es muy típico de la izquierda el pedir consenso, pero cuando ellos tienen la posibilidad de pasar la tabla, ni consenso, ni nada que se les parezca. La pasan, se lleven por delante a quien se lleven por delante. Gracias.